Vamos con la información de última hora, a Indira López, presumo que una actividad presidencial, vamos a ver. Así es, gracias Bori por este contacto informativo, lo establecemos a esta hora cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se recibe en el Palacio de Miraflores a los integrantes de la delegación del Partido Comunista de China, justamente en lo que ha sido esta visita oficial al país con el objetivo de ampliar el mapa de cooperación estratégico entre ambas naciones, siempre con el principio de la comunidad destino compartido para la humanidad. Esta visita está liderada por el viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, el excelentísimo señor Lin Mianxin. Vemos allí entonces el saludo entre ambas autoridades, desde el despacho 1 del Palacio de Miraflores, para seguir consolidando con ese apretón de manos las relaciones estratégicas entre China y Venezuela, que se han consolidado con la llegada de la revolución bolivariana, con esa visión de oportunidades, de iniciativas globales, que selló el comandante eterno Hugo Chávez desde el año 2001, con su par Yan Semin, y que siguió su fructífero curso con el presidente Hu Jintao. Actualmente se fortalece con las relaciones de hermandad, amistad, de cooperación, de complementariedad, y de respeto mutuo entre el presidente Xi Jinping y el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Resaltamos que todos los líderes políticos que han sido presidentes del gigante asiático, han surgido del seno del Partido Comunista de China, destacando su rol político como secretarios generales desde el año 1959, cuando se proclama la fundación de la República Popular China con el liderazgo de Mao Zedong. Así, el Partido Comunista de China cumple 102 años de política, marcando el rumbo victorioso del gigante asiático. Acompañan esta visita por Venezuela, la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro, el diputado de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro Guerra, y Tatiana Pux, viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía. Por la superpotencia arribaron al país esta visita oficial, que ha llevado un periplo por la Asamblea Nacional y por el Partido Socialista Unido de Venezuela, para hoy concluir con esta visita al jefe de Estado, los excelentísimos señores Jing Xiaompeng, subdirector general del Buró de América Latina, del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, la excelentísima señora Chen Wenzue, jefa de sección integral del Buró de América Latina, del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, el excelentísimo señor Suo Xiangmen, subjefe de sección segunda del Buró de América Latina, también del partido, el excelentísimo señor Pan Hikian, funcionario del Departamento Internacional del Comité Central, y el excelentísimo señor Lan Tianlin, funcionario del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China. Acompaña además esta visita al embajador de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Lan Hu. En contexto referimos para quienes nos sintonizan hasta ahora a través de las pantallas de venezolana de televisión, que el Partido Comunista de China cuenta con más de 90 millones de miembros, más de 4.9 millones de organizaciones de base, y se ha convertido en una de las mayores organizaciones políticas del mundo, gestionando el gobierno de China como potencia económica actual. Con décadas de lucha por su independencia definitiva, hoy la República Popular China ha sido capaz de desarrollar un modelo político, económico, sostenible, nos referimos al modelo socialista de mercado, que es el socialismo con características chinas, que se ha mantenido desde la década de los años 70 del siglo pasado, y desde entonces ha llevado a China a convertirse en una de las primeras economías del mundo, y a mejorar considerablemente las condiciones de vida de la población. Hoy China levanta las banderas del combate a la pobreza extrema, ha podido sacar de ese umbral a más de 800 millones de connacionales, de ellos al menos 100 millones se han favorecido desde el año 2012, con la gestión del presidente Xi Jinping. Entre China y Venezuela han nacido las mejores relaciones comerciales, diplomáticas, con las firmas de acuerdo desde el año 2001, en diversas áreas estratégicas, nos referimos a los hidrocarburos, telecomunicaciones, agroindustria, electricidad, minería, comercio, también están presentes en estas relaciones diplomáticas, las áreas de la agricultura, finanza, salud, transporte, servicios públicos, y mucho énfasis también en el sector de las viviendas, y se complementa con la cooperación de las aduanas, tecnología, agricultura, metalurgia, alimentación, asuntos aeroespaciales, son parte entonces de esta agenda de trabajo que han compartido China y Venezuela, también recordamos y se hace necesario este mismo contexto, la solidaridad que ha tenido China con Venezuela durante la pandemia por la COVID-19, cuando nuestro pueblo llegó esta solidaridad con insumos, medicamentos, con vacunas, como fueron la Sinophar y la Sinovac. Fuimos testigos de este sentido humanitario del gigante asiático, apreciamos así toda una alternativa comercial de amplitud, donde se inscriben los 18 motores de la agenda económica bolivariana, y es además la iniciativa de la Franja y la Ruta que lidera el presidente Xi Jinping, como proyecto de construcción de infraestructuras y de comercio global. Es parte entonces de la información que podemos manejar a esta hora, porque China y Venezuela tienen un destino común, se apuntan también a las bases programáticas de la multipolaridad, para crear polos de desarrollo en función de la construcción de la felicidad social de los pueblos. Es parte de la información y con ella volvemos contigo, Boris, adelante. Adelante.